Ahora sí, vamos a entrarle a la comparación de forma directa. Vamos a hablar directamente de las cuestiones de hardware. Hardware contra hardware. No estamos hablando de servicios, no estamos hablando de software, estamos hablando de hardware contra hardware. A partir de que tú tienes un equipo con un hardware determinado, tú puedes instalarle sistemas, tú puedes instalarle programas y desempeñar determinados trabajos. Estamos hablando de eso, no perdamos de vista. Porque ya me han dicho algunos usuarios, por ejemplo Sebastián me ha dicho, del grupo de entropía binaria de Telegram, cuidado porque Apple es mucho más que una computadora, es un servicio, es un sistema, es una calidad determinada. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Nadie va a poner en discusión la calidad de los productos de Apple. Acá estamos comparando hardware contra hardware para que veas que el de Apple es peor y más caro. Simplemente y importantemente es eso, ¿está bien? Solamente eso y me interesa dejarlo muy claro. El tema que quede claro, ¿eh? Vamos al meollo de la cuestión, ahora sí, a entrarle al hardware. Bueno, esto funciona de esta manera. Te explico lo que vas a ver en pantalla. A la izquierda y a lo largo, en la columna de la izquierda, tenés todas las características del ordenador Apple. Y a la derecha y a lo largo, es decir, acá en verdecito, tenés todas las características del ordenador no Apple. ¿Está bien? Bueno. Este, que está acá, es el modelo de MacBook que yo comparé contra este que está acá. ¿Está? Vamos a ver las características. Bueno. La CPU es bastante potente, lo que yo vi. No nos olvidemos que es una APU. Es un procesador con tarjeta gráfica incrustada. O sea, que es una cosa muy potente como la que hace AMD. A mí me llamó la atención. Me llevé una muy buena impresión del M1. Porque justamente yo lo que busco son, últimamente, hace años ya, que armo máquinas con procesadores con gráficas integradas. No armo más un equipo con una CPU por un lado y una tarjeta gráfica por otro, porque es hacerle gastar mucho más a la gente. Entonces yo le entrego a mis clientes una máquina potente a nivel de procesamiento gráfico, decente para jugar y demás. Y le digo, bueno, si querés jugar a juegos de última generación, que consumen un montón de hardware, entonces tenés que comprarte una tarjeta gráfica. Pues nadie se la termina comprando. Y la gente termina jugando a todos los juegos igual. Vos te armás una máquina con un procesador Ryzen hoy en día y jugás a un montón de juegos. Si el procesador Ryzen, si es APU, si contiene tarjeta gráfica incluida y es potente, lo podés hacer. No será la mejor experiencia del universo en materia de videojuegos, pero es una gran experiencia. Bueno, me encontré con el que el M1 de Apple es así. Está bien, ¿no? Y el M2 es un poco mejor incluso. Muy bien, muy bien. Tiene una muy buena frecuencia de reloj, una velocidad de reloj de 3.2 GHz o de GHz, que esto es bastante difícil de encontrar. Digamos que si este procesador de Apple es el menos potente que tiene Apple, entonces si vos vas al menos potente de Intel y al menos potente de AMD, es una risa comparado con esto. Porque este ya es un muy buen procesador. Es un procesador de gama media, a mi modo de ver, y que está bastante bien. Así que en ese sentido, te soy totalmente honesto, ¿verdad? Me gustó el desempeño del M1 realmente. Es bastante imbatible. Hay que empezar a subir en la escala de Intel y de AMD para, bastante te diré, hay que empezar a subir para igualarlo. Y para pasarlo hay que subir más todavía. Tiene cuatro núcleos físicos y cuatro núcleos lógicos. Y lo que encontré más parecido acá es un Ryzen 5 5600H de 12 núcleos, que son seis físicos y seis lógicos. Y capaz que estás pensando, che, pero tenías que haber encontrado uno de cuatro físicos y cuatro lógicos. Pues no pude. De este rendimiento no pude. ¿Por qué? Porque la frecuencia mínima de base era muy inferior a esto. Había procesadores que tenían, sobre todo los de Intel, un desastre. Tenían ocho núcleos con 1.1 GHz cada núcleo. Era un desastre. O 2. algo, o 1.8, no podía comparar contra eso. Entonces tenías que buscar en base a la velocidad, ¿no? Y a la velocidad mínima. No había uno de velocidad máxima similar a la velocidad única que tiene el M1. ¿Me explico? No había. Entonces tuve que buscar muchísimo para esto. Aún así, comprando la máquina de la derecha te va a sobrar un montón de plata. O sea que no importa que esta sea un poco mejor, o un poquito mejor, o bastante mejor. Porque igual te va a sobrar un montón de dinero. De todas maneras yo traté de hacer, ahora vas a ver que va a haber ciertas deficiencias en la máquina de la derecha, y vas a decir, ah, bueno, fuiste honesto, no sé, fuiste justo también, ¿no? Está, bueno. Así que procesador contra procesador está muy bien. Solamente CPU contra CPU, no estoy hablando de GPU contra GPU. CPU contra GPU es mejor el Ryzen, ¿está? Ahí están los datos. Tiene más núcleos aritméticos lógicos, tiene más núcleos físicos, más núcleos lógicos. La velocidad mínima ya es un poquitito mayor que la velocidad mínima del M1, y la velocidad máxima es bastante más alta. Así que no podemos ahí concluir en otra cosa, ¿verdad? Vamos a las calles. Las calles son las pequeñas, pequeñísimas y velocísimas memorias que están incluidas en el procesador, para que el procesador ponga y quite datos, o deposite allí resultados de operaciones aritméticas que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo para hacer las cosas más rápidas. Bueno, en los núcleos Firestorm, que son cuatro del M1, hay una memoria calle de 198 kilobyte L1 para instrucciones, una memoria de 128 kilobyte L1 para datos, y hay una de 12 megas L2 compartida, ¿está? ¿Qué hay en el Ryzen? Seis memorias L1 de 64 kilobyte cada una, o sea, en realidad son memorias más pequeñas, en este caso está mejor el M1, porque acá tiene, por ejemplo, una de 192, otra de 128, la compartida no la cuento, porque acá también hay una compartida y es más grande todavía, o sea, la compartida SL3, es un nivel más abajo, es un nivel más lento que la L2, por lo tanto, este tiene memorias L1 y L2 nada más, este tiene L1, L2 y L3, cuanto más abajo vamos, o sea, del 1 al 2 y el 2 al 3, más lentas son las memorias calle, pero son mucho más rápidas que la memoria RAM, de todas maneras, así que son memorias de altísima velocidad, en este caso quizás siga siendo un poco mejor el procesador M1, pero ya las diferencias no son tan grandes, ¿está bien? Y después en los Ice Storm, tiene, a ver, una, tiene 2 L1 por cada procesador, o sea, que son cuatro, mientras esta tiene 6 L1, esta tiene 6 L2, esta tiene, a ver, si pudiéramos hacer 512 por 6, nos daría un total de 3 MB, 3 MB comparado con 12 MB es muy poco, o sea, en este caso sigue siendo mejor el M1, y en esta cuestión, en la L3, esta no tiene, o sea que acá es mejor este procesador, cuanto más memorias L tenga, generalmente son de 1 a 3, algunos tienen L1 solamente, que son las más rápidas, otros tienen L1 y L2, como en el caso del M1, y otras tienen L1, L2 y L3, como en el caso del Ryzen 5 5600H, o sea que en este caso, está peleada la cosa, porque ciertas calles del procesador M1, son más rápidas y más grandes, que las del Ryzen, pero el Ryzen tiene, tremenda capacidad de memoria L3, cuando el MacBook no lo tiene, ¿está bien? bueno, ahora la APU, mira esto, fíjate la APU, APU acabamos de decir, que es una CPU, más una GPU, que quiere decir, que esto es un procesador, más una tarjeta gráfica, todo incluido en el procesador, todo embebido ahí, bueno, observa esto, tenemos la APU, o sea, este procesador M1, tiene 7 núcleos para gráficos, más 16 núcleos Neural Engine, el Neural Engine, es una cosa bien de Apple, es una tecnología, que va aprendiendo sobre la marcha, así que hace que el ordenador, aprenda sobre la marcha, y procese mejor los gráficos, en función de los datos, que le van llegando, no tiene un algoritmo predefinido, por ejemplo, o un conjunto de algoritmos predefinidos, que lo hagan procesar las cosas, de la misma manera siempre, no, en realidad, lo que dice Apple, que la Neural Engine, va aprendiendo a procesar, o sea, que es como un algoritmo, que se va modificando a sí mismo, está muy bien ese concepto, y eso, le da una potencia tremenda, a este procesador, porque sin eso sería, no sé, un procesador corriente, ¿está? La frecuencia base, es de 450 MHz, y, la frecuencia máxima, que puedes obtener, a nivel gráfico, de un M1, es, 1278 MHz, digamos que, a nivel de boost, ¿qué quiere decir esto? La frecuencia base, es lo más importante, no la máxima, porque la frecuencia base, te lo voy a aplicar de esta manera, es la frecuencia, a la cual, todo funciona, óptimamente bien, no hay recalentamiento excesivo, no hay consumo de voltaje excesivo, no hay pérdida de datos, no hay problemas de renderizado, nada, es una frecuencia, que ya está comprobada, probada y comprobada, por el fabricante, y que el fabricante, te dice, a esta frecuencia, va a funcionar notable, va a funcionar joya, espectacular, impresionante, ya cuando empezás a hacer, una especie de overclock, y te vas, a 1278, en el M1, que eso, ojo, lo controla el sistema, no lo controlas vos, no lo hace el usuario, aunque hay programas, que te ayudan a overclockear, o a forzar al procesador, para que funcione más rápido, por supuesto que los hay, en la BIOS, también puedes hacer ajustes, para que el procesador, vaya mucho más rápido, de lo que, para lo cual fue concebido, y demás, pero esto, es automático en general, y lo hace el sistema operativo, está, a demanda, si un programa pide, mucho más capacidad de procesamiento, y el sistema ve, que tiene un procesador, que puede ser acelerado, entonces lo acelera, pero eso no es lo más recomendable, así que yo, comparo siempre, base con base, si después, tenés, premio, buenísimo, pero no, no pongo, premio contra algo fijo, premio contra premio, y base contra base, está bien, bueno, ¿qué pasa, en el caso, de la AMD, Radeon, que tiene, RX Vega 7, o sea, es un procesador, que tiene adentro, una tarjeta gráfica, Radeon RX Vega 7, 7 núcleos para gráficos, igual que el M1, lo mismo, no tiene Neural Engine, y esto le va a quitar, un montón de poder de procesamiento, al Ryzen, y acá ves, que si acá arriba, este procesador, era bastante mejor, en cantidad de núcleos, por ejemplo, y velocidad, es ampliamente mejor, ya en las calles, está como empatado, porque es peor por un lado, y mejor por otro, acá pierde como en la guerra, acá sí que pierde feo, te voy a decir más, con la frecuencia única, de 1800 MHz, o sea, esto no tiene capacidad de boost, salvo que vos hagas algún invento, para boostearlo, para apolentearlo, acá, este va a 1800 MHz, todo el tiempo, Almedé acá dijo, es una buena velocidad, te lo doy a esta velocidad, ya está, en este caso, Apple te lo da, con una velocidad base, muy baja realmente, 450 MHz, es muy poco, pero te dice que, en ciertas situaciones, puede subir hasta 1278, aún así, vos fijate, de 1278 a 1800, hay mucho más que esto, de diferencia, mucho más que eso, sin embargo, si comparamos, la GPU, del M1, contra la GPU, del Ryzen 5, 5600H, la GPU, del M1, es mejor, y es bastante mejor, lo vamos a ver en esto, mira esto, rendimiento de punto flotante, 2.3 Teraflops, contra 1.43 Teraflops, a grandes rasgos, con su tosca velocidad, el M1, con su tosca velocidad de base, que es muy inferior, a la velocidad normal, del Ryzen, logra, una duplicación, casi, del rendimiento, de punto flotante, que es importantísimo esto, es una de las características, más importantes, de la tarjeta gráfica, bien, hay otra cosa, en la cual, sería mucho mejor, este procesador, que este, pero ojo, atención, ambos utilizan, la memoria RAM, del sistema, este utiliza la memoria RAM, que haya, y este también, está bien, ahora, cuidado, porque, este funciona, a 4266 MHz, pero a 32 bits, y este funciona, a 3200 MHz, pero a 64 bits, y acá, empezamos, a ver, cómo, en realidad, las cosas, no son tan como parecen, porque yo quisiera saber, este, a 3200 MHz, con todas sus contras, en qué lugar, termina, compitiendo contra este, que, en apariencia, sería más rápido, pero que toma menos bits, la mitad de bits, en realidad, por cada vez, cada vez que va a buscar paquetes de datos, y tiene un rendimiento, en punto flotante, muy superior, pero a la vez, es una velocidad muy inferior, de reloj, entonces, habría que ver, no el desempeño de uno y de otro, de todas maneras, yo me quedaría con esta, GPU contra GPU, me quedaría con el M1, bueno, vamos a seguir bichando, el precio te lo dejo para el final, acá hay un tema, hacer, esta comparación, contra esta comparación, no es justo, para AMD, no es justo para la máquina de la derecha, ¿sabes por qué? porque estas máquinas, no vienen, de fábrica, con esta tarjeta activada, vienen con esto adentro, vienen contra una GPU, Nvidia GeForce GTX 1650, que es, bastante superior en desempeño, que la GPU del procesador Ryzen, entonces, que te quiero decir, para pasar en limpio, esto que está acá, hay que compararlo contra esto que está acá, no contra esto que está aquí, ¿está bien? esto es lo que tiene el procesador adentro, pero el fabricante, el fabricante de esta computadora dice, si está bien, es un buen procesador gráfico, pero esto es mejor, así que le voy a poner a ese procesador, esto que está acá, ¿está? y ahora vamos a ver, ahora sí que vamos a ver, lo interesante, esto que está aquí, este bloque de texto que está aquí, yo lo copié, aquí abajo, o sea que vamos a comparar, la misma información de arriba, que es esta de acá, contra esto, mira esto, nos quedamos con los 7 núcleos para gráficos, más los 16 núcleos Neural Engine, la GPU, Nvidia GeForce GTX 1650, tiene 1024 núcleos Nvidia CUDA, tecnología de Nvidia, esto es una cosa privativa y propietaria de Nvidia, son mucho mayor cantidad de núcleos, no pude hallar una comparación justa, o equitativa entre una cosa y otra, por eso te pongo una cosa por un lado y otra por otro, porque no hay Neural Engine de un lado, ni hay CUDA por otro, o sea que no sé cómo comparar, en este caso, núcleos contra núcleos, lo cierto es que tiene mucho más cantidad de núcleos, la tarjeta Nvidia, que la GPU M1, ¿está? bueno, frecuencia 450 de base, y la frecuencia única, es 1125, que es más lenta que lo de arriba, es más lenta que lo que ya trae el procesador, pero a su vez, es mayor que la mínima del M1, y la máxima, es mayor que la del M1 también, pero sigue siendo menor, que la que tiene incluida el procesador dentro, así que, en ese sentido, todavía sigue habiendo cosas interesantes, en la GPU que trae el Ryzen por defecto, igual, toda esta combinación de tecnologías que hay acá, supera a todo, supera al M1, y supera también al Radeon RX Vega 7, ¿está? bueno, el rendimiento de punto flotante, es 2.98 Teraflops, es bastante más alto que los 2.3 Teraflops, pero es una tarjeta gráfica dedicada, lo mismo te puedo decir del M1, que del Ryzen, no es justo comparar una tarjeta gráfica dedicada, contra una GPU que está incrustada dentro de un procesador, aún así, la laptop de la derecha lo trae, y está bien hacerlo, porque estamos comparando máquina contra máquina, hardware contra hardware, ¿está? hay cosas que son justas, y cosas que son injustas, bueno, para los dos lados además, y acá, los 4 GB DDR5 de RAM, la MacBook utiliza DDR4, no utiliza la tecnología convencional de memoria DDR4, vamos a ver qué tipo de memoria utiliza, pero es DDR4, eso sí, contra DDR5 de la NVIDIA, o sea que, la tarjeta gráfica dedicada desde el laptop de la derecha, tiene su propia memoria RAM, no utiliza la del equipo, en todo caso, utilizar la del equipo sí lo necesita, pero no la utiliza de entrada, yo busqué mucha información sobre esto, me costó bastante la cuestión, pero bueno, el equipo de la izquierda tiene 8 GB de RAM totales, y el equipo de la derecha tiene 12 GB, tiene 8 GB de RAM, más 4 GB de VRAM, memoria de video, está bien, hasta ahí más o menos, creo que vamos llevándola bien, y por si fuera poco, duplicamos la velocidad en megaherzios, a la cual la memoria se comunica con el resto de los periféricos, fíjate que son 8.000 megaherzios contra 4.200, por redondear, contra 4.300, si querés, es el doble, es un disparate más rápido, la memoria que posee la tarjeta gráfica dedicada, de la máquina no Apple, que la memoria compartida, que posee la máquina de Apple, está bien, ven como ya, se empiezan a ver diferencias muy grandes, vamos a ir bajando, veamos la RAM, acá está, la parte más controversial de todo, porque hay, cosas a favor y en contra, en los dos casos, mira, la RAM es a bordo, es soldada, no se puede actualizar ni reemplazar, yo, esto lo veo como una práctica, grosera, grotesca, espantosa, no consigo nada soldado, a ningún lado, lo único que te puedo aceptar soldado, es un procesador, a una placa base de máquina laptop, nada más, nada más, pero después, ¿cómo vas a soldar la memoria, a la placa madre? a mí, eso me parece una desprolijidad total, hay otras computadoras, que no son Apple, que lo hacen también, por un montón de razones, eso es totalmente, por ejemplo, si se rompe esa memoria, fuiste, ¿cómo haces para cambiar una memoria, que está rota, si está soldada a la placa madre? cualquier persona, que tiene un problema de RAM, en su equipo, quita esa RAM, la tira, le pone otra de las mismas características, y sigue funcionando, las Mac no, este tipo de Mac no, ¿sabías? y hay otras, las Gateway también, pero además, hay computadoras que tienen, que no son las Mac, no sé las Mac, en el caso de las Mac, no sé porque me puse a investigar esto, pero, hay computadoras que tienen soldada la batería, adentro, un montón de cables ahí, que van a la placa madre, no es reemplazable, o no es fácilmente reemplazable la batería, la batería tiene que ser un cuerpo, que se quite, del ordenador, se tira y se ponga otro igual, y ya está, y a seguir andando, que la vida es corta, no a complicarse, a comprar otra cosa, a gastar un montón, porque cuando vos gastás, gastás tiempo de tu vida, vos producís dinero, invirtiendo horas de trabajo, y después las tirás por otro lado, las horas de trabajo convertidas en dinero, las tirás porque estás pagando cosas más caras, o porque estás pagando cosas que, tienen repuesto, que son mucho más caras, entonces hay que pensar mejor las cosas, ¿verdad? a veces, a veces, uno le erra, y errando se aprende también, pero bueno, hay que pensar mejor, esto para mí, no tiene ningún tipo de discusión, esto no tiene justificación, no tiene discusión, esto está mal, contra esto que es 100% actualizable, esta máquina tiene dos ranuras de memoria RAM, a donde vos si querés le pones una, si querés le pones dos, le podés poner una de 8 gigas, o dos de 8 gigas, o una de 16, o dos de 16, o una de 32, o dos de 32, creo que hasta 64 gigas, soporta esta máquina, creo que la Apple, la Apple no sé, no sé si tiene, eso no lo vi, no vi si tiene capacidad de expansión, hay algunas Macs, que tienen una memoria soldada, y después tienen una ranura de expansión, igual a mí eso, no, si tiene memoria soldada, ya estamos, ya no tenemos tiempo de hablar, ya es como, se me hace tarde, me tengo que ir, no me interesa ya seguir la discusión, alguna cosa así ya viene mal, la fruta viene podrida, diría el puestero, también, bueno, tiene 8 gigas de memoria LP, o sea, low power, anda mirando por donde viene la mano, DDR4X, no se comporta exactamente igual, que una memoria DDR4, la única cosa buena que tiene, lo único bueno que tiene esto, es que es dual channel la memoria, increíble, tiene un bus de 32 bits, que son dos canales de 16 bits, o sea que el procesador puede enviar, dos datos a la vez, a cada una de esas, de esos canales, la velocidad es 4266 megahercios, por este lado que tenemos, un solo canal de 64 bits, acá no tenemos dual channel, en el caso de la máquina no Apple, no tenemos dual channel, y puede ser horrible, eso como puede decir, como no va a tener dual channel, como puede ser que traiga, dos ranuras de memoria RAM, para memoria RAM, y traiga una sola, bueno, el mundo PC a veces es así, así como el mundo Mac, es de otra manera, lo cierto es que vos, el mismo día que te compres, esta máquina de la derecha, le pedís al vendedor, al distribuidor, le decís, no me pones una memoria más, dentro de 8 gigas, y ya tenés dual channel, así de fácil, con la Mac no podés, y si llegás a poder, porque justo este modelo, que yo no revisé, esta cosa en particular, si justo este modelo, tiene una ranura, más, para memoria RAM, bueno, solamente vas a poder poner, una memoria de 8 gigas, en ese slot libre, porque si pones una de 4, una de 16, una de 32, entonces, no vas a tener, un dual channel completo, dual channel es la capacidad, que tiene el procesador, de enviar dos datos a la vez, no uno solo, y eso duplica, la velocidad de rendimiento, ¿está?, duplica la velocidad, en el rendimiento, y vos me dirás, che, pero la de la derecha, tiene un solo canal, de 64 bits, o sea que el procesador, puede tirar solamente un dato, por un solo canal, si, por supuesto, tenés razón, pero mira esto, que curioso, si vos multiplicas los 32 bits, por la frecuencia, te da, 136.512 bits, pero si multiplicas, esto, o sea los 64 bits, por la frecuencia, te da, 204.800, o sea que, la de un canal de 64 bits, sigue siendo más rápida, que la de dos canales, y 32 bits, porque la de 32 bits, no aprovecha, la cantidad de bits, empleados, por cada ciclo de reloj, como la aprovecha, la de la derecha, o sea que la de la derecha, con un solo canal, ya, se come en dos panel, a la memoria, LP, Low Power, TDR4X, de Apple, y si le pones, una memoria más, a la de la derecha, no solamente, se lo come en dos panel, sino que come y repite, come entrada, comida, postre, y se toma un té, al final, y después se fuma un cigarro, y después se toma un whisky, todo eso, en la de la derecha, por una sola memoria más, en el caso de la de Apple, sigue siendo exactamente lo mismo, ¿está bien? Bueno, la unidad SSD, es exactamente igual, no sea a nivel de rendimiento, porque vos, si esta tiene un rendimiento, más allá de la media, bueno, vos haces poner esta, en tu máquina, o la dejas así, la máquina de la derecha, es muy buena máquina, no precisas hacerle ninguna cosa, ni siquiera, precisas ponerle más memoria, para el Dual Channel, ni nada, así como está, ya es mejor, que la máquina de la izquierda, y la cámara web, tiene similares características, son 720p, las dos, HD, ahora, veamos, de dónde la podemos comprar, y el precio, I wanna rock, acá tenés los precios, mirá vos, la MacBook, cuesta, 1799 dólares, o sea, 1800 dólares, y la máquina, Acer, que te estoy mostrando, en Bunny Fox, cuesta 1200, 1200 contra 1800, ¿sabés lo que podés hacer, con esos 600 dólares, que te sobran? Lo primero, es comprar una memoria, SODIMM, S-O-DIMM, para laptop, y ponerle, una memoria de 8 gigas, más, además de la que tiene, a tu máquina, a la derecha, vamos a ver, ahora Bunny Fox, a ver cuánto cuesta, una memoria SODIMM, de 8 gigas, y, 3200 megahercios, vamos ya mismo, voy a usar Chromium, porque el Firefox, siempre lo tengo abierto, ya me conocen los estudiantes, lo tengo todo el tiempo abierto, con 8 millones de pestañas, así que no lo toco, vamos a ir a Bunny Fox, vamos a buscar memorias, para laptop, voy aquí, componentes, memoria RAM, SODIMM, SODIMM, se llaman así las memorias para laptop, vamos a ordenar, del menor precio a mayor precio, y vamos a buscar, una de, 3200 megahercios, está bien, para esa super máquina, que queremos armarnos, 3200 megahercios, acá 1600, acá tenemos otra de 2600, a ver acá, mirá, esta, 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 es un poquito más cara, para que veas que no hago trampa, no me interesa hacer trampa, a mí me interesa te mostrar de verdad, yo no estoy del lado de uno u otro, si me tengo que poner del lado de alguien, me pongo del lado de Linux, pero acá no trato yo de venderte un buzón, te estoy mostrando la realidad, verdad, si hay algún error me lo podés comentar en el video, como siempre caballerosamente, o damosamente, no publico comentarios en el canal ofensivos, que se refieran a mi apariencia, ni a lo que algunos suponen que yo soy, o que voto a nivel político, todo eso, eso me lo guardo para mí, y es más, en algún momento lo podemos conversar también, pero no respondo comentarios que sean agresivos, está bien, después lo demás, ya ves que yo no estoy siendo agresivo acá, estoy siendo un poco gracioso, si vos querés o lo que quieras, pero estoy tratando de tomar las cosas muy en serio, acuérdate de los 31 enlaces que visité, y que visité en serio, puedo mirarte a los ojos y decirte, yo lo vi, no estoy poniendo ahí una cosa que no hice, está bien, no estoy poniendo una colección de cosas que encontré al azar, bueno, vamos a ir por una memoria, a ver, Sodim 8 GB DDR4 2666, dice cuánto está de stock, bueno, puede estar, puede no estar, pero son más o menos 30 dólares, la siguiente vale 33 dólares, y está en stock, así que está, acá tenés, ¿no? 8 GB es un módulo, bueno, ¿sabés lo que haces? vos vas 30 dólares, estamos hablando de 30 dólares, vas acá a Bunny Fox y le decís, mira, yo quiero esta máquina, quiero esta máquina, Acer Notebook, no sé qué, no sé qué, pero por favor, ponele esta memoria, agregale esta memoria, y vendérmela con todo, y decime cuánto sale, ¿sabés cuánto te van a cobrar? nada, te van a cobrar esto nada más, porque Bunny Fox, lo que hace es, armarte máquinas, y no cobrarte la mano de obra, y esto va en contra mía, como técnico, porque yo sí cobro la mano de obra, yo cuando, un cliente me dice, no armás una máquina, ¿sabés cuánto te cobro de mano de obra? un 15% de lo que me va de la máquina, si la máquina vale, 1000 dólares, te cobro 1.750, ¿está? eso es lo que te voy a cobrar, pero lo que pasa es que la garantía, te la doy yo después, corresponda o no corresponda, salvo que vos, no sé, le encajes 220 por el puerto USB, y te voy a decir, wow, esto no tiene garantía, papá, sea mal, mamá, sea mal, ahora, Bunny Fox también se hace cargo, y también tiene garantía, de un año, yo te instalo lo que vos quieras, Bunny Fox no, Bunny Fox te puede vender Windows, no sé si te lo instala, y si te lo instala, te lo cobra, no sé cómo es la mano, ellos también venden Windows, el Windows más barato que venden, sale 160 dólares, yo te lo puedo instalar con Linux también, te lo puedo dar con Linux instalado, y te puedo armar tremenda máquina, vos podés hacer lo que quieras con Windows, lo pagás, lo compras, lo pirateás, lo que quieras, yo no me meto en eso, está bien, o te lo puedo instalar yo, si vos te haces cargo, yo no tengo problema, Bunny Fox también hace lo mismo, nada más que, no tiene un servicio personalizado, y pormenorizado, como un técnico, como uno, y como tantos hay por ahí, que son muy buenos, así que, podés pedirle a Bunny Fox, que te sume esa memoria de 30 dólares, y en vez de 1.223, vas a estar pagando 1.250, contra 1.800, esto es para que veas, una máquina de 1.250 dólares, es mejor, mejor, no vamos a entrar, para mí es bastante mejor, pero no vamos a empezar con eso, es mejor, desde un punto objetivo, y desde un punto de vista de hardware, que la máquina Apple más barata, te estás ahorrando 550 dólares, después de ver este vídeo, así que si vas a comprar Mac, pensalo bien, ¿por qué necesitas una Mac? ¿para qué querés una Mac? en algunos casos, puede ser que la Mac sea la única, vía posible, si vos sos muy puntilloso, y muy exquisito, con las cuestiones, si vos querés zafar de Windows, por ejemplo, si vos pensás que, al igual que yo, que soy Linuxero, si vos sos maquero, o no sos nada, no tirás para ningún lado, pero querés ver un buen ordenador, bueno, si pensás, o si alguien te dijo, que Windows, no tiene un buen desempeño, es cierto, si vos querés un sistema, con buen desempeño, Mac OS lo es, pero ¿qué sucede? de que todo lo que puedes hacer con Mac OS, lo puedes hacer con Windows, y con Linux también, y Linux también es, hasta más eficiente que Mac, muchas veces, entonces, vos podrías decir, está bien, no uso Windows, uso Linux, pero no, vas a tener algún que otro problema, porque si utilizas, ciertos programas de diseño, no están creados para Linux, o ciertos programas, para grabar audio, para capturar audio, para procesar audio, o video, no están hechos para Linux, en Linux hay, otro tipo de programas, capaz que no te sirven, Linux hace lo mismo, que hace Mac, y que hace Windows, y Linux es más fuerte, que Mac y que Linux, que los dos juntos, en un montón de cosas, pero también Mac, tiene sus particularidades, los fabricantes de software, primero piensan en Windows, y después piensan en Mac, y Linux si te puedo dar soportes, te los doy, y si no, bueno, comprate una Mac, o ponete Windows, está bien, entonces, en ese caso, pensalo bien, si lo que vas a hacer, en el cotidiano vivir, lo podés hacer con Linux, armate tremenda nave, como, no sé, hacete armar una muy buena PC, y le pones Linux adentro, que Linux tiene costo cero, hay algunos Linux son de pago, que son un 1% o menos, o un 0,5% de los Linux, es que hay por ahí, no tenés por qué caer en eso, porque lo que estás pagando, es servicio técnico, cuando vos pagas Linux, no sé si vos lo sabías, pero con Windows y con Mac, estás pagando el sistema, directamente, entonces, pensá bien lo que vas a hacer, si, te interesa una Mac, porque es la única opción, verdadera, y válida para vos, entonces, está bien una Mac, pero estás pagando, 550 dólares de más, en ese caso, está bien, quizás, no sé, yo le buscaré la vuelta por otro lado, igual, usaría Windows, de repente, lo afinaría bien a Windows, lo dejaría bien afinadito, y ahí le instalaría, le instalaría el programa que fuere, porque, programas para Windows, hay mucho más, que para el resto de sistemas operativos, así que, lo que no puedes hacer con Linux, lo puedes hacer con Windows, está bien, así que bueno, te dejo este vídeo, para reflexionar, entropía binaria, lo que hace es eso, ser transparente, mostrar y demostrar, y espero que, junto con este vídeo, hayan quedado clarificadas, un montón de cuestiones ahí, que se suponen, o que se dan por entendidas, y que no son tales, como te lo acabo de demostrar, quizás otro vídeo, podría ser, ver, con 1800 dólares, qué tipo de torre, me puedo armar, y si es mejor, que una Mac, con monitor y todo, estoy hablando, o, con esta plata, con estos 1800 dólares, qué laptop me puedo comprar, y compararlas una contra otra, y podría ser también, y bueno, te lo dejo por acá, quedo bien conmigo mismo, quedo tranquilo conmigo mismo, porque ya hice un vídeo, hablando de las desventajas de Ubuntu, sistema que no me gusta, más allá de que sea Linux, ya he escrito sobre Mac, sobre Windows, sobre Ubuntu, pero me faltaba hacer una cosa así, mostrando y demostrando, ¿está? Bueno, vamos arriba, te espero en el próximo vídeo, si te gustó este, tenemos mucho contenido sobre Linux, y software libre en el canal, y también es sobre Windows, ojo, que hay muchas cosas sobre Windows, en este canal, no solamente nos limitamos a Linux, ¿está? Te mando un abrazo, te quiero mil, vamos arriba, volvé cuando quieras, y esto, es una cosa que jamás dije en el canal, este canal, no pide likes, no pide suscripciones, pide personas, que vean los vídeos, y que dejen sus comentarios, en todo caso, te invito al grupo de Telegram, acordate, que ahí, hay un montón de cracks, con los que te va a encantar hablar, y muchos cracks, a los cuales, les va a encantar hablar contigo, venite al grupo de Telegram, date una vuelta, y vas a ver que, te va a ser difícil irte, pero no porque te estemos reteniendo, sino porque, allí hay un valor humano, muy grande, que no se encuentra en cualquier lado, y vas a decir, que linda gente, que tiene entropía binaria, en su grupo de Telegram, en serio te lo digo, te lo digo de corazón, vamos arriba, abrazo grande. ¡Gracias!